Atendiendo a la queja de algunos ciudadanos sobre el constante robo de flores y objetos personales a tumbas en el Panteón Jardines del Recuerdo del municipio de Guadalupe, el Subdirector de Servicios Públicos de dicha demarcación, Gerardo Cordero, informó que sí existe un velador que durante el tiempo que permanece abierto el Campo Santo, vigila que quienes egresan no extraigan objetos o material que ahí se tenga de particulares. Bueno, en los panteones que son administrados por el Ayuntamiento, se cuenta con personal, pero es imposible realmente tener la capacidad para cubrir toda la totalidad de la superficie de los panteones para poder estar vigilando. No tenemos servicios de circuitos cerrados o cámaras para poder estar filmando, pero precisamente por eso invitamos a la ciudadanía a que respeten estos lugares. La persona que está ahí, que están en los panteones como veladores, ellos, su obligación y su responsabilidad es estar cuidando el ingreso y el egreso de lo que entra, de lo que sale del panteón, para salvaguardar precisamente los bienes que dentro del panteón están, que están ahí tanto de particulares como de la misma presidencia municipal. Por ejemplo, materiales para construcción, que a veces son ocupados por personal que hacen la prestación de servicio para la elaboración de las fosas, a veces de los propios usuarios. Entonces, una persona que es dueña de un lote puede llevar a un maestro albañil y puede desarrollar actividades en base a una licencia, un permiso derivado del departamento de panteones a levantar, si así se puede y el reglamento lo permite, a levantar alguna fosa, a elaborar una cripta, dos criptas, tres criptas. Entonces, lo que cuidan los veladores es que se respeten los materiales, que son tanto de las personas o como de los mismos prestadores de servicios que dan los servicios a la ciudadanía en caso de cuando se suscitan los funerales. El funcionario realizó un exhorto a la ciudadanía para que respeten dichos espacios y no se hurten objetos que los dolientes puedan llevar a sus fieles difuntos. Más que no es tan recurrente, pero sin embargo sí se da, principalmente, bueno, se da después de las etapas de las festividades, como lo son el Día de Muertos, el 10 de mayo, el Día del Padre, donde los dolientes acuden a los panteones a llevar algún arreglo floral y desafortunadamente, bueno, pues ahí hay gente que de una manera irresponsable también ahí abusa, abusa del dolor de esas personas y sin consentimiento alguno toman los arreglos rurales, a veces hasta coronas completas y las colocan en las tumbas de algún familiar. Ha habido quien se ha sorprendido, quien ha querido intentar extraer arreglos rurales para sustraerlos fuera de las instalaciones del panteón y el personal del panteón los ha retenido con la finalidad de que dejen esos objetos. Ya nada más hacemos la invitación, al final de cuentas, de que la ciudadanía respete de una manera, yo creo que respete lo que en propiedad sí está. Con imágenes de Oscar Hernández para 20TV Noticias, Alejandra Márquez.